Este control está también orientado al acercamiento que propicia la superintendencia con la dirección de los establecimientos, equipos directivos, profesores y alumnos de los colegios para informar no sólo materias de fiscalización, sino además entregar su mensaje, precisar su rol y de alguna forma apoyar la gestión del plantel. Ponerse de acuerdo con el propio sostenedor para que beneficiemos directamente lo que corresponde al ambiente escolar de los propios alumnos que deben tener, el ambiente escolar que deben tener los profesores y por supuesto también todo lo que corresponde a las materias administrativas, tener al día los libros de clase, revisar la asistencia, digamos, de los alumnos, por supuesto también todo el tema de lo que es infraestructura. Cuando las escuelas presentan ciertas anomalías se abre un proceso, el que muchas veces implica sanciones que van desde una amonestación, multas en dinero y retención de parte de la subvención escolar. Pero cuando las infracciones son reiteradas, se puede llegar hasta la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento por incumplimiento de las normas vigentes.